Buenos días, yo soy Luis Enrique de la Núñez y estoy con mi compañera. Buenos días, yo soy Lely Guadalupe Piedra Muñoz, informando sobre los pixeles aquí en Rodar Noticias. Estamos aquí en la exhibición de imágenes, como pueden ver. Las imágenes son donde los pixeles de una cámara, y te plasmas así como en esa imagen. A mí me gustó esta exhibición porque plasma unas imágenes muy reales, como pueden ver ahí, son muy reales. Marca todo tu cuerpo, desde pies a cabeza. Esto fue lo que me gustó de esta exhibición, espero ver mucho más aquí en la Rodadora. Esta fue la exhibición de imágenes. Estamos grabando para Rodar Noticias, pero vamos a verlos aquí otra vez, muchas, muchas, muchas veces. Y visiten el espacio interactivo de la Rodadora. Muchas gracias por vernos y espero verlos pronto. Eso fue todo por nuestra parte.